La tecnología últimamente me sirve mucho para hacer el primer planteo, los bocetos y sobre todo para armar los proyectos de murales utilizo mucho el Photoshop porque puedo hacer simulacros del diseño en el espacio Es muy buena la tecnología porque nos está acercando a un hecho fundamentalmente en la fotografía en la cual tenemos mucho menos pérdida de tiempo Si no tenés una idea, si no tenés una historia que contar si no tenés algún tipo de cuentito armado realmente la tecnología no te va a salvar creo que lo que vale es como la intuición la posibilidad de relacionarse con el fotografiado Todavía me sorprendo de las posibilidades tecnológicas que tenemos a mano De alguna manera se democratizó la producción las plataformas digitales están para elegirlas no para que nos condicionen Creo que el aspecto del arte ahora es tan variado que a veces hasta es inmaterial pero creo que tiene que ver con ese corrimiento de lo cotidiano de una manera de pensar inédita, distinta Yo prefiero llamarme un oficioso tal y así que todos mis cuadros, todas las exposiciones que hice se llamaron los oficios Yo creo más en el oficio que en el mote de artista Mejor dicho, no creo en el mote de artista Para mí el arte es la naturaleza el arte es no solamente la cosa artística que uno hace sino que me parece que se puede vivir artísticamente Yo la verdad es que no me considero una artista me considero una trabajadora de la fotografía que se me permite hacer algunas cosas artísticas en esta vida que me encantan Yo descreo un poco de los rótulos si te consideras artista, si no te consideras artista creo que cualquier disciplina relacionada con la imagen tiene componentes artísticos Lo que tiene que ver con el arte tiene que ver con eso con la libertad de poder hacer lo que uno quiere sin ningún mandamiento de lo que hay que hacer Para mí una obra de arte es algo que llega, que conmueve, que te enriquece A veces uno piensa que el arte es algo superior que está como muy alejado y está como al lado tuyo solamente hay que tomarlo, hay que verlo, percibirlo, señalarlo creo que uno tiene que ser como muy honesto consigo mismo y escucharse y seguir la propia tendencia no tanto lo exterior, digamos El aviso tiene que responder a las necesidades del cliente y yo creo que un aviso, un afiche para Fermé Blanca tiene que responder a la necesidad del cliente independientemente de que sea un arte lo que haga como eran los afiches viejos pero siempre la palabra y el logotipo Fermé Blanca estaba presente en todo aquello Este concurso es único trabajar como jurado en el concurso fue algo maravilloso la verdad es que hay piezas increíbles que se presentan y creo que vale la pena participar El aspecto de la comunicación de una idea en un afiche es muy importante pero no es menos importante la manera o la estética con la que se lleva a cabo esa producción Una buena idea mal diseñada no es una buena idea y un diseño excelente, vacío de contenido, tampoco sirve Lo que yo recomendaría a los que quieren participar es que deben soltarse más y deben abrirse a todos los impulsos para comunicar Me parece que aparte de comunicar un mensaje la obra tiene que tener también cierta personalidad La clave es tratar de ser lo más personal que se pueda y lo más libre, sobre todo a la hora de trabajar ¿Qué le diría a los jóvenes para que se inspiren y participen? Que se animen y que se arriesguen a expresarse a mostrar lo que los hace únicos así que anímense, vamos y por ahí los veremos en una exposición Música Música Música